A balazos, un carabinero frustró el robo de su vehículo en la comuna de Santiago. Vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. La información la tiene Rodrigo Pino, te escuchamos. Sí, y fue un procedimiento que ocurrió a las 2 de esta madrugada en el sector de Maule, con Chiloé, en torno a un funcionario de Franco que iba caminando hasta su vehículo para abordarlo cuando fue asaltado por al menos 5 desconocidos que se desplazaban en un taxi. Se enfrentó con estas personas, hay una persona detenida, hay también recuperación del vehículo. Estamos, de hecho, con el comandante Robinson Villarreal de la Prefectura Santiago Central de Carabineros. Comandante, buenos días. Si nos puede contar más detalles respecto de este procedimiento registrado hasta la madrugada en torno a este carabinero y cómo se encuentra este funcionario policial. Bueno, efectivamente, el día de hoy, un funcionario de carabineros que investiga de civil fue interceptado por 5 individuos quienes intentaron robarle su vehículo y sus pertenencias. Ante esta situación, el funcionario hizo uso de su arma particular, logrando repeler esta intervención que tienen estos individuos contra él. Ante tal situación, 3 de estos individuos se dieron a la fuga en el vehículo y 2 de ellos se dieron a la fuga de infantería. Este carabinero rápidamente logró la detención de uno de ellos, ¿cierto? El cual fue entregado al personal de carabinero y dentro de sus vestimentas estaba el armamento con el cual lo apuntó, siendo esto un armamento .40 semiautomático, el cual presentaba un encargo por robo desde el año 2022. Sí, posteriormente tengo entendido que carabineros que patrullar sector también se enfrentó al resto de la banda cuando escapaba en este taxi. Claro, efectivamente, personal de carabinero en la cuarta comisaría efectuó un cierre perimetral del lugar, logrando dar con este vehículo donde habían 3 de estos individuos a bordo, los cuales apuntaron al personal de carabinero. Ante esta situación, personal de carabinero hizo uso de su armamento de fuego, dándose a la fuga del lugar para posteriormente, alrededor de 30 minutos después de ocurrir este hecho, en el sector de Ñuñúa fue encontrado el vehículo abandonado en la vía pública. Sí, ¿cuáles son los peritajos que hay en este momento, comandante? Y también el estado de salud de este carabinero aparentemente tenía un par de lesiones. Claro, el carabinero presentó unas lesiones en su mano y en su cuerpo, ya está siendo atendido por personal del hospital de carabinero, las personas, ¿cierto?, están siendo, el detenido está siendo periciado, ¿cierto?, por el uso del armamento por parte del personal de la OCAR y de OS9, ya que esta fue la instrucción que entregó el fiscal que lleva este caso. Perfecto, muchas gracias. Gracias a las palabras del comandante de Robinson Villarroel, de la Prefectura de Santiago Central, dándose a conocer detalles respecto de este procedimiento, esta madrugada con la detención de esta persona, este carabinero resultó lesionado, intento de encerrona frustrada que fue, de hecho, frutada por el mismo policía. Esta persona tiene antecedentes, un hombre de aproximadamente 30 años y que va a ser formalizado esta tarde. Sigue el trabajo de carabineros para ubicar al resto de esta banda que protagonizó este asalto en pleno centro de Santiago. Vio Vio, la radio. Siete de la mañana, veintinueve minutos. Uno de nuestros auditores, Eric, un taxista, nos dice que está cortada la calle en San Francisco con Santa Rosa, en esa esquina porque se ha producido un accidente. Está carabineros en el lugar, volcó absolutamente una camioneta. Ahí está. Yo no sé cómo alguien termina ahí. Lo estamos mostrando a través de Vio Vio TV, porque Vio Vio ahora la puede escuchar y también ver. Vio Vio TV punto CL. Ruedas arriba, luces encendidas además, porque se puede ver en la fotografía. No sé, estamos hablando de una calle céntrica, pequeña, por lo tanto, no sé, correr a tanta velocidad. Hay unos topes además, que obviamente pasó por encima. Está sobre la vereda. Imagínense que vaya un peatón. Lo matan. Ahí está. Esto es en pleno centro de Santiago. Vio Vio entre San Francisco y Santa Rosa. Vio Vio entre San Francisco y Santa Rosa. La calle totalmente cortada en estos instantes. Y Carabineros mantiene una investigación para aclarar el caso de un funcionario de Franco y con licencia de la institución que resultó herido por un arma blanca en un hecho ocurrido en el barrio Bellavista. Fue pasada la medianoche de ayer que Carabineros a cargo de la seguridad del sector fue alertado a una riña en el sector de Santa Filomena con pión o no. A la llegada de la policía se acercó una persona quien se identificó como Carabinero de la primera comisaría y que estaba de Franco. El funcionario dijo que fue atacado por dos personas que se refugiaron en un local comercial. Carabineros se encontró y detuvo a los sospechosos, los que mantenían oculto un cuchillo, según indicó el capitán Álvaro Muñoz. El jefe que iba caminando por calle Pío Nono y los sujetos que la antecedía se dan vueltas y traen una arma blanca y le origina esta lesión. Los agresores se habrían escondido dentro de un local comercial de ahí del barrio Bellavista. Procediendo a la detención de los dos individuos, el funcionario actualmente se encuentra con licencia médica, él mantiene una herida en el antebrazo izquierdo. Este carabinero herido fue trasladado al hospital institucional con una lesión de menor gravedad en su antebrazo izquierdo. Los dos imputados quedaron a disposición de la Fiscalía. Uno de ellos mantiene antecedentes policiales. El Ministerio Público dispuso que la sección de investigaciones policiales, la CIP de Carabineros, se hiciera cargo del caso para determinar cómo se produjo el incidente, el rol que le cabe al policía herido en esta riña y determinar qué hacía en la madrugada en ese sector pese a que estaba con licencia médica. Un robo afectó a una empresa constructora en la comuna de Vitacura. Ahora nos trasladamos hasta otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Borkowski, te escuchamos nuevamente. Así es, vamos a ampliar esta información que tiene que ver con las investigaciones que están desarrollando los peritos de la Brigada de Investigación Criminal de Vitacura, de la PDI, por cierto, que fueron instruidos por la Fiscalía Oriente para que investigara este millonario robo. Aún no está especificada la cantidad de especies que robaron ni tampoco en cuánto han sido avaluadas en su totalidad. Pero lo que sí se sabe es que es bastante porque son herramientas que estaban dentro de una constructora y que son muy costosas. Toda esta situación fue, por supuesto, acompañada de parte de los asaltantes que se hicieron pasar por miembros de la constructora y una vez dentro maniataron, golpearon al guardia de seguridad que era el único encargado de la vigilancia de toda la empresa. Finalmente terminan amarrándolo de pies y manos, tras golpearlo, por cierto, y con toda la paciencia y el tiempo a su favor comenzaron a revisar las dependencias. Finalmente huyeron con una cantidad no determinada y es por eso que se está haciendo el arqueo finalmente de parte de la empresa para verificar qué tipo de herramientas, qué tipo de elementos lograron robar y sustraer desde este lugar para posteriormente huir. Uno de los elementos que están siendo empadronados también son las cámaras de televigilancia para saber si había un grupo que lo estaba esperando en algún vehículo o si estos dos ladrones finalmente fueron los únicos que participaron de este robo. ¿Quién nos entregó, por cierto, detalles sobre esta situación? Fue el subinspector Matías Zúñiga Caro, que es uno de los integrantes de la brigada de robos criminales de la Policía de Investigaciones de Vitacura, que nos entregó más detalles sobre la investigación que están desarrollando ahora. Dos sujetos habrían simulado ser personal de la constructora afectada, ingresando hasta el lugar, procediendo a golpear en diversas ocasiones al guardia de seguridad. Se extrajeron diversas especies, huyendo en dirección desconocida. No se tiene un avalúo de detalles específicos, solamente que son electrodomésticos de herramientas. Esto ocurrió en las Hualtatas, a la altura del 10.300. Es ahí donde está ubicada esta constructora que finalmente fue el escenario de este millonario robo. Pero lo relevante de todo esto tiene que ver con la cantidad de horas que estuvo también el guardia aparentemente maniatado, que con mucha dificultad logró desamarrarse y finalmente pudo hacer la denuncia junto con el resto de los encargados de esta empresa. Porque este hecho, hay que señalarlo, ocurrió cerca del mediodía de este día domingo, pero pasadas las 5 de la tarde recién se pudo obtener mayor información dada la relevancia de las características de este robo. Por cierto, porque se logró desatar y también obtener ayuda de terceros que finalmente lograron también ayudar a este guardia de seguridad. El único testigo junto a las cámaras para ver qué en realidad pasó y también siendo la investigación que se está desarrollando ahora de parte de los peritos policiales de la PDI que siguen investigando para ver si se da con el paradero de las herramientas robadas, pero también de la banda que realizó este millonario robo en la comuna de Vitacura. Vivo Vivo, la radio.